¡Suscríbete al canal! Ni me la creo, se los juro Muchísimas gracias a todos los que le han dado like A mis videos, a todos los que se han suscrito Y a todos los que han pasado la voz Realmente se los agradezco de una manera Que no, no tienen ni idea, en serio No tengo palabras Estoy muy feliz con ustedes Y la verdad, aunque hacer canciones Con videojuegos además Puede llegar a ser tardado y un poco complicado Ustedes son los que más que nada me inspiran Para seguir con esto Y ustedes me hacen este trabajo duro Un poco menos Pesado Y pues bueno Es hora de tocar también El siguiente punto Bueno verán, estoy casi a nada De empezar El siguiente curso escolar Ya estoy en tercero de preparatoria Y la verdad ya me urge subir un poco De promedio No es que me haya ido tan mal Pero para la carrera que quiero Piden cierto promedio y más me vale ponerme las pilas Por lo cual a lo mejor este voy a Bueno o sea Si voy a seguir con el canal Pero no voy a estar subiendo videos Tan recurrentemente Como ahorita en estas vacaciones Que la verdad si me pasé O sea casi casi era uno diario Este aproximadamente Voy a estar subiendo Uno o dos videos Cada dos semanas ¿Vale? Por lo cual les pido paciencia Por cualquier cosa Aquí abajo en la descripción Les dejaré Mi página oficial de Facebook Este Donde estaré informando Que onda con las canciones Con los videos Y pues para que Estén más o menos enterados ¿Vale? Esa era una de las cosas Que les quería comentar Otra es la siguiente Veo que a muchos de ustedes Les han gustado Mis canciones Cosa que realmente me alegro Inclusive hay varios Que me habían pedido Que las pusieran Descarga para MP3 Y bueno Yo no tenía Planeado hacer eso Porque realmente No me esperé Que llegara A brillar tanto Pero pues Como veo que todos ustedes Me lo están pidiendo Y que también este Para darles el gusto Pues eso es lo que voy a hacer Voy a buscar la manera Para meter mis canciones No sé en alguna página No sé SoundCloud Por ejemplo Pero también déjenme También les pido Un poco de tiempo Y paciencia Para ver como puedo Subir las canciones Pero así como que Con protección O para que nadie Me la robe ¿Vale? Esa es una de las cosas Que les quería pedir Un poco de paciencia Y con gusto la subiré Otra es por ejemplo Una de las canciones Si no es que la canción Por la cual casi todos Me conocen Es por la de Seguiremos peleando Que hice Basada en el diario De Jonathan Y pues Últimamente me puse A escucharla Y sí me di cuenta De un pequeño problema Que tuve con el micrófono A la hora de grabarlo Y pues Yo como les quiero ofrecer Un trabajo de calidad Les quería preguntar Si quieren Que la vuelva a grabar La canción Y la vuelva a subir Pero obviamente Ya mejor grabada ¿Vale? Porque la verdad Entonces sí tenía Unos problemas Con el micrófono Y reí Ahorita ya los tengo Solucionados Por lo cual Más que nada Les hago esta pregunta Otra de las cosas Que también me estaban Comentando muchos Como les gustaron Mucho las canciones Este Del diario de Jonathan Y el canal De Xbox 091 Tiene otras series Como por ejemplo Necropolis El diario de Jaden Me parecían De que subiera Alguna canción De las otras series Y la verdad A mí esto se me hace Interesante Pero les pido Lo siguiente Les pido un poco De tiempo Porque la verdad Es muy tardado Como por ejemplo Yo para hacer La serie Digo la serie La canción De Seguiremos peleando Me tuve que chutar Casi todos los episodios De nuevo Del diario de Jonathan Y estamos hablando De más de nueve horas Seguidas Por lo cual Les pido paciencia Pero si Con mucho gusto Lo haré después ¿Vale? Y pues bueno Eso era casi todo Lo que quería tocar ¿Vale? Muchísimas gracias Si les gustó Dale like Comenta a favoritos Y suscríbete Para más canciones Y para más videos ¿Vale? Así que les habla Arcel Así que nos veremos Mis buenas Así que adiós